Bienvenidos a Qué Gran Idea, Pequeños con Talento, el programa de los pequeños grandes empresarios de Aguascalientes que ustedes ya quieren, han ido conociendo y están apoyando continuamente. Sí, esto es Qué Gran Idea. Quiero darles la bienvenida a este capítulo donde tuvimos una visita muy especial, la coordinación de los eventos de Contigo Alcien. Sí, los eventos que van contigo hasta la puerta de tu hogar para acercar más al gobierno del estado con las colonias. ¿Quieren conocer quién nos visitó y de qué se trató la entrevista? ¡Vamos a verlo! Amigos de Qué Gran Idea, ya me encuentro yo en el sede del momento de la entrevista, hoy con alguien muy especial para nosotros, la licenciada Maricela Toralba, encargada del programa Contigo Alcien, de donde surge. Qué Gran Idea, licenciada, bienvenida a su casa, qué gran idea. Muchas gracias, Waldo, encantada de estar en el programa compartiendo con estos niños que ya tuvimos el placer de conocerlos. Hemos visto caravanas y caravanas en diversos puntos de Aguascalientes y todos con Contigo Alcien. ¿Qué es Contigo Alcien? Fíjate que Contigo Alcien es una estrategia que surge de una inquietud del señor gobernador. Me invitan a mí a hacer un desarrollo de esta estrategia. Dice, hay que hacer algo para acercarnos a la gente, nosotros, no que la gente se acerque a nosotros. Entonces podríamos decir que este gobierno del estado tiene dos vertientes para atender a la gente. Una, que es la atención ciudadana, que es a quien quiera ir a Palacio de Gobierno, y Contigo Alcien. ¿Qué hace Contigo Alcien? Vamos a hacer un levantamiento de carencias y a invitar a la gente cercanos a esa zona. No vamos por colonias, vamos por regiones. Una zona puede incluir a cuatro o cinco colonias, donde se levantan una serie de necesidades, básicamente enfocados en tres aspectos que al gobernador le interesan mucho, que es la educación, que es el desarrollo económico, que creo que estos niños entran perfectamente en lo que el gobernador quería, y el aspecto de salud. De repente llega una caravana y son carpas gigantes, donde hay capacitaciones, orientaciones, apoyo, la gente se acerca, la gente es escuchada. Y es lo que la gente, la verdad necesitábamos todos ser escuchados, y algo que llamó mucho la atención de repente, no sé si se acuerde, que había grupos de niños, muchos niños formados, bolas de niños, y había una carpa que decía, qué gran idea. Y de ahí surge todo ese concepto de Rita. Así es, fíjate que Radio y Televisión se acerca al proyecto y nos dice, traemos un programa, una idea, una gran idea, ¿verdad? Recuerdo cuando vimos el desarrollo de un comercial que hicieron por ahí pequeño, de qué se trataba, y pues obviamente a nosotros como organizadores de esto nos fascinó, porque tenía justamente el enfoque que estábamos buscando. Y entonces aquí, de casa en casa, tocábamos las puertas, ¿hay un niño con alguna idea, talentoso, que quiera participar? Pues efectivamente, un montón de niños por ahí haciendo fila, ¿verdad? Y las cámaras ahí haciendo los castings. Hay que ser honestas, no sabía qué es lo que iba a resultar de esta estrategia. En el evento que tuvimos en Insurgentes, que fue en el mes de diciembre, si no me equivoco, enero o algo así, nos hacen una presentación ya de lo que habían reclutado aquí Radio y Televisión, y bueno, no, pues te puedo decir que todos los secretarios que estaban ahí presentes y tu servidora, pues así nos quedamos con la boca abierta de ver lo que hay en Aguascalientes. El ver las ideas que los niños aportaron, y creo que este es el resultado, yo te podría decir que después de que vimos lo que está ocurriendo con qué gran idea, yo diría que es como la punta de lanza del eje este de desarrollo económico que quiere lograr contigo al 100, definitivamente. Y se va a lograr, ¿y qué le parece? Si platicamos ahora con los integrantes de Qué Gran Idea, para que les pongan sus proyectos y para que los conozcan. A ver si no me robo ni idea, adelante. Adelante, qué gran idea. Hola, soy Mesli, mi idea es un libro de frases y anécdotas inspiradoras hechas por adolescentes. Desde que llegué a Qué Gran Idea, he avanzado mucho, hasta ahorita ya voy a empezar a iniciar mi libro, ya que ya llevo varias frases recabadas y también anécdotas por adolescentes para ser escuchadas. La pregunta que yo le quiero hacer a usted es, ¿usted qué piensa de que los adolescentes y los jóvenes ahora nos estemos preocupando por innovar y por ser unas personas con un gran futuro y apoyar también a Aguascalientes para que sea un estado con un futuro diferente? Mesli, pues creo que el que a tu edad se interesen, y creo que hay muchos jóvenes, de hecho creo que hay una plaga, no sé si llamarle así, de jóvenes que les gusta leer. Tengo hijos también adolescentes que les gusta leer. Tu proyecto me parece que le abre a Aguascalientes como estado, como municipio, como estado, un camino para que si tú logras eso, y que ya tengo chismes por ahí de que sí vas a lograr muchas cosas de las que estás poniendo, que me parece que hasta se va a publicar tu libro, por ahí escuchaba algo de eso, esto habla de que le abres el camino a más jóvenes que pensamos o que piensan los chicos o los jovencitos, que esa área que tú escogiste a veces no tiene eco, no tiene apoyo, tú ya viste que sí tiene apoyo, y creo que como tú hay muchos, muchos, muchos jóvenes que quieren hacer lo mismo y me parece que tú serías como el ejemplo para decir, se puede, se pueden hacer las cosas bien y poner el nombre efectivamente del estado de Aguascalientes muy en alto. ¿Qué me parece? Le digo, pues que no dejes tus sueños, que sigas por ese camino, yo te veo a futuro, tienes todo el perfil para ser una escritora y alguien talentoso que ponga el nombre de Aguascalientes en alto, que sean jóvenes, eso me impacta tremendamente porque hay comentarios o bueno, los papás, los adultos, pensamos que los jóvenes y los adolescentes son solo a veces dolor de cabeza, ahora pensamos que no son creativos y bueno, pues aquí estamos viendo la muestra de que es todo lo contrario y te felicito por tu proyecto y sé que vas a encontrar eco no solo aquí en Aguascalientes, ya verás que te veremos pronto a nivel nacional, trascendiendo con ese trabajo tan hermoso que estás haciendo, literario. Hola, soy André, hoy en qué idea veremos cómo promocionar y vender nuestras grandes ideas. Hola, mi nombre es Emiliano, pero me gustaría que me conocieran como Lembrox. Mi objetivo es posicionarme en YouTube como un YouTuber gamer educativo. Mis targets son las personas que quieren ver los tips de juegos o también los niños y los adolescentes que nada más quieren ver mis videos de los que están en las escuelas para aprender y para divertirse. Los medios por los que voy a transmitir es por YouTube, Facebook e Instagram. Mi mensaje es hacer que los niños aprendan y se diviertan porque la educación y la diversión hacen buena pareja. ¿Y qué tipo de juegos son los que estarías usando? Juegos en los que te puedas divertir comunes, que sean muy famosos o que sean muy destacados. Entonces, pues con eso voy a tratar de verle el lado de lo educativo y con eso lo voy a transmitir por medio de YouTube o varias redes. ¿Ahorita ya tienes algún tipo de video? O sea, ¿ya has hecho alguna prueba piloto? Ah, prueba sí. Casi siempre me la paso haciéndolo, pero de tener uno en sí, no. ¿Todavía no hay canal de YouTube tampoco? No, pero lo que estaba viendo era que por estos días creo que sí lo voy a abrir porque ya quiero empezar a hacerlo. Cuando te refieres a educativos es ya nada más para cerrar, es que tú vas a enseñarles qué tienen detrás fondo. Sí, sí, sí. En lo que podemos aprender, ver lo bueno del juego, con lo que podemos mejorar y todas esas cosas. Gracias. Pues muy bien, pues muchas gracias por la información. Muy bien, Emiliano. Lembrox. Felicidades. Gracias. Esperemos que tu proyecto se pueda concretar. Gracias. Hola, soy Mesli. Mi objetivo es difundir y promocionar el libro en cafeterías, librerías, bibliotecas públicas y escolares. Mi mercado son personas que gustan de la lectura, los adolescentes y los padres de los adolescentes. Los medios por los cuales pienso que va a poder promocionarse el libro es por fanpage, que es de Facebook, página web, redes sociales, plataformas digitales, la presentación del libro y la feria del libro que próximamente estará en septiembre más o menos. El mensaje que quiero dar es que es un mundo a través de las letras, que las letras te escuchan y te entienden y que es la voz de los jóvenes. ¿Vas a entrevistar a los adolescentes o los niños o cómo lo piensas estructurar, o sea, el contenido del libro? El contenido del libro se va a representar por medio de frases. Las frases las voy a recolectar por medio de las adolescentes. Pueden ser entrevistas o actividades a las que realice y ellos van a escribir su propia frase. La idea es que sea originalmente de ellos. ¿Y tú como preadolescente ya tienes alguna frase para que te entiendan tus papás? No son, bueno, no es una frase, son como pensamientos míos sobre lo que pienso de diferentes temas, aunque sí me gusta mucho escribir y sé tengo algunas frases que he escrito, pero nunca me he atrevido tanto a enseñárselos a mis papás. Ahora, bueno, que comentas esto, ¿qué te hace suponer que los demás lo van a hacer? Si tú misma no te animas a hacerlo. Porque creo que debemos de tener, creo que es algo que yo veo mucho en mí que debo de darme esa seguridad, porque en ocasiones hay veces que nos sentimos muy mal con nosotros mismos y lo que necesitamos puede ser un abrazo o una sonrisa de las personas. Y creo que debemos de animarnos y es lo que yo voy a iniciar. Primeramente por mí, animarme a decirle todas las frases a mis papás, los pensamientos que tengo y apoyar e invitar a los adolescentes a que hagan esto. Porque cuando nos sentimos a veces mal, nosotros podemos mostrarnos como personas fuertes y nuestros papás no saben realmente si estamos bien, si estamos felices. Y esta es una manera diferente para que nos entiendan. Es importante que contemples este asunto, que si tú todavía tienes dudas de animarte a expresar, a lo mejor a las personas que entrevistes les va a ser difícil que aprueben y que publiques lo que ellos te digan. Entonces tienes que tener cuidado con eso. Pues felicidades y ojalá y lo logres. Gracias. Felicidades. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Diego García Ramos y en este programa les voy a explicar a ustedes mi plan de difusión, que consta de cuatro temas, que es objetivo papás de niños y adolescentes que quieran productos para el cabello de niños y adolescentes. El target es casi lo mismo que es el mercado y mis medios es la página web, el fanpage y otras redes sociales y salones o estilistas, salones, salones, puntos de venta y también serían los parques o escuelas para que diéramos muestras para que los niños conocieran más de mi marca. Sí, porque por lo regular el padre de familia compra un champú y lo usan todos, ¿no? Por lo regular la mamá compra el champú que ella necesita y lo usan todos. Y tú estarías sacando un producto especial para los niños. Sí. Ok, y este producto, ¿qué novedad tendría de ser distinta al de adultos? Que es estar recomendado por un niño para niños. Entonces, ¿tus nichos de mercado serían o nichos de venta serían las estéticas, página web y hay algún otro que se me escape? Y algunos parques o lugares para dar como las muestras, digamos. Ok, bueno. Y las muestras y estos productos ya los tienes... Ya los estamos elaborando, ya tenemos los envases, ya tenemos todo, solo que falta buscar bien dónde venderlos bien. Y entonces, ¿es para niños y niñas? Niños y niñas y adolescentes de 4 a 14 años. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias. No, muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Felicidades. Felicidades. Hola, mi nombre es Nemi, tengo 11 años y mi idea es entretener y animar a niños con cáncer u otras enfermedades con actividades artísticas. Mi objetivo es promover las actividades artísticas en hospitales con previamente autorización. Mi target es los hospitales y niños con cáncer u otras enfermedades. Mis medios son trípticos con información de las actividades y en qué beneficia. También página web, Facebook y carteles en la calle y en hospitales. Mi mensaje es que los niños nunca dejen de reír. Es muy bonito mensaje. Ok, sí, es un proyecto muy loable, un proyecto donde el altruismo va a estar ahí presente y bueno, yo creo que te vas a rodear de más gente, ¿verdad? Sí. ¿Quién te va a acompañar? Bueno, pues sería un psicólogo, también sería un adulto y niños que me van a ayudar al hacer las actividades. Exacto, la pregunta es, ¿quiénes harían estas actividades? ¿Tú, un grupo que ya tienes de conocidos, alguna escuela o niños que estén interesados de manera voluntaria a hacer este tipo de actividades? Pues también le dije amigos y hay algunos que sí se interesaron y pues también, por ejemplo, podríamos con la página web o Facebook o redes sociales, podríamos llamar a más niños la atención para que se junten y poder ir. ¿Y has pensado en acercarte a escuelas o de danza o algunos de teatro o en algunos puntos que ya existen que ellos puedan participar contigo? Eh, no, la verdad no se me había ocurrido, pero creo que es buena idea. Pues felicidades. Felicidades. Gracias. Hola, soy Abril. Mi idea es hacer malteas galácticas bajas en azúcar envasadas ecológicamente. Ok, Abril, platícanos un poquito más de tu proyecto. Mi objetivo es posicionar la marca en aguas calientes y como una opción es comer un rico postre y al mismo tiempo cuidar el medio ambiente. ¿Y cuál es tu target? Mi target son niños, adolescentes y adultos que quieran cuidar su salud y el medio ambiente. Sí, personas con diabetes y otras enfermedades que tengan que ver con el sobrepeso. ¿Y qué medios vas a usar para promoverlos? Página web, fanpage y otras redes de distribución. ¿Vas a usar flyers, restaurantes? ¿Vas a estar presencia en todos estos lugares? Sí, también podría ser en heladerías o cafeterías. Muy buena idea, en las cafeterías. Este, ¿cuál es el mensaje que quieres dar? Es que es un postre ideal para cuidar tu salud. Ok. Oye, ¿y cómo van a venir envasadas estas malteadas? ¿Van a estar enlatadas o en botella o...? ¿Cómo van a venir? Van a venir en envases biodegradables para que... Va a ser un vaso biodegradable con popote biodegradable para que no afecte al planeta. ¿Ya tienes muestras? Sí. ¿Y les gusta aunque no tenga azúcar? Sí. ¿Sí sabe rica? Sí, sí sabe rica. Es importante que también pues hagas mucho hincapié a lo mejor en la promoción y en la difusión. En los asuntos de que es amigable con el medio ambiente. Ahorita realmente todo el mundo estamos interesados con las cuestiones del medio ambiente. Entonces creo que es una fortaleza que puedes explotar muy bien a la hora de vender tu producto o hacer mercadotecnia, ¿no? De promocionarlo. Pues muy bien, creo que es una muy buena idea. Y te digo, aprovecha estos pequeños puntos que puedes tomar que en general la sociedad está poniendo atención. En la salud y en el cuidado del medio ambiente. Entonces por ahí debes de atacar mucho tu mercado para que tu producto pueda ser introducido de manera más sencilla. Entonces pues felicidades. Gracias. Y que sea un éxito. Felicidades. Gracias. Ustedes ya llevan la línea del programa. Saben que hay un punto en que los niños presentan sus proyectos ante un jurado el cual los retroalimenta para crecer sus proyectos. Vamos a conocer al jurado que nos acompaña el día de hoy. Yo creo que aquí lo que carecemos mucho en México es exactamente de esos sueños, ¿no? Este, muchas veces vemos la tele y pensamos en ser como el que está saliendo de la tele, pero no soñamos con ser el de la tele. Y el soñar lleva muchas cosas, disciplina, constancia, el esforzar. Aquí ves a estos chicos que están atrás de mí. Pues que sacrifican el tiempo en las tardes para dejar de divertirse, de ver televisión, de jugar con la tanta tecnología que hay ahorita para venir a practicar y exactamente soñar en trascender. Para que el chico tenga ese sueño tiene que tener el apoyo totalmente del padre de familia y pues va de la mano. El padre de familia con el niño y pues que lo intenten. Yo les digo a todos los chicos que no basta con soñar y dejarlo a la imaginación. Tienes que intentarlo. Hola, ¿qué tal? Cristian Valdivia, bueno, un apasionado del básquetbol que inicié pues obviamente desde los cinco años jugando básquetbol y que tuve la fortuna de pasar todos los pasos que tiene un basquetbolista. Como aficionado, después como jugador en todas las categorías infantiles, juveniles. Después llegar a la universidad, que para mí fue lo máximo, el jugador universitario. Luego llegar al sector profesional donde tuve la fortuna de también ser campeón y tener buenas experiencias. Bueno, y ahora dándole la vuelta ahora como entrenador. Fíjate que alrededor de todo este tiempo me he conocido gente valiosa, entre ellos el coach Luis Turcio de Guanajuato y Enrique García de aquí de Aguascalientes. Y juntos nos sentamos un día platicando y surgió esta idea de abrir la agencia deportiva con el fin de dar ese servicio que nosotros por estar muy metidos en el deporte vemos que no hay asesoría. La palabra es asesoría, la que nosotros tratamos de vender, la agencia lo que quiere es eso exactamente, asesorar a todas las personas que quieren, pues ahora sí que emprender un negocio deportivo, hacer una actividad deportiva, llámese el sector privado, el sector público. Entonces eso es lo que tratamos de hacer. La agencia 21 Sports, lo primerito ahorita que está vendiendo es el asesoramiento para torneos. Ahorita tenemos ya el torneo de la Copa Dom, otro producto que se llama Cidecopa, que es un circuito deportivo de colegios particulares. Nos metemos también al sector de colegios, que con esto estamos logrando acaparar en Aguascalientes la mayoría de los colegios que nos vean, para que tengan competencias mismas que no hay en el estado ni a nivel bajío. Las personas que iban a colaborar con nosotros deben de ser personas que mínimo tengan maestría o que estemos estudiando la maestría, con ese fin de que sean personas preparadas y que tengan trayectoria deportiva. Yo creo que el cambio está en nosotros y nosotros eso es lo que precisamos de hacer. Primero cambiar nosotros, tratar de ayudarle a los entrenadores, porque aquí los entrenadores son parte importante de nuestra agencia, las personas de educación física, las personas que sean comprometidas con el deporte, porque son ellos los que nos van a buscar y son ellos a los que vamos a ayudar para mejorar sus cosas. Hay que ser muy disciplinado con lo que haces y la disciplina te ayuda a hacer cosas con éxito. 21 lo que quiere es asesorar a todas las personas que quieran hacer un torneo, un evento, un festival, el Día de las Madres, el Día del Niño, vaya. Es una gama impresionante la que manejamos. Y pues estamos a sus órdenes, ya sea que busquen a Enrique García, a un servidor o al coach Luis Turcio para poder dar el asesoramiento que estamos ofreciendo. Hola, mi nombre es Rogelio Jacob Velázquez Moya, tengo 12 años y mi día se llama PlayStudy. Mi plan de promoción. Primero, mi objetivo es dar a conocer o difundir que es una guía y que todos los estudiantes del nivel básico la pueden utilizar para que tengan mayor rendimiento escolar. Después, por cuáles medios lo voy a difundir. Mi primer medio va a ser una fanpage. Después, quiero que los pongan en carteles de las escuelas, por ejemplo, para que los papás digan, ah, mira ese cartel, a ver, hay que leerlo, hijo, y ya lo lean y pues digan, no, una aplicación para que estudien y ya digan, ah, mira, hijo, vamos a jugar para que aprendemos y nos divirtamos. También quiero, pues, por algunas redes sociales, por Facebook, con el apoyo del IA, pues, lo pongan en su página y me den a conocer. Después, ¿cuál es mi, pues, mi mercado? Mi mercado vienen siendo todos los estudiantes del nivel básico. Después, mi mensaje. Mi mensaje, pues, para los niños es que conozcan mi aplicación con la cual pueden divertirse y también pueden, pues, divertirse y educar. Aprender. Aprender y estudiar. Y el mensaje para los papás es que, pues, con mi aplicación pueden tener un alado educativo. Y también les quería contar que, pues, ya sé la idea bien, bien de mi primer juego. Mi primer juego quiero que sea, pues, un carrito y que sea en línea. Por ejemplo, digamos que yo contra, pues, contra ustedes y así. Y vas a ir, pues, en una carretera, van a ir en una competencia, en una carrera y, pues, tengan la gasolina. Y cuando se te acabe la gasolina, si quieres recargar de gasolina, tienes que contestar unas preguntas. Por ejemplo, no, cinco por cinco, veinticinco y así otras. Y si, por ejemplo, no, quiero que se me llene la mitad, nomás contestas dos. Si quieres que se te llene todo, así cuatro. Ok. Sí. Está interesante, la verdad, la propuesta. Sí, está interesante. Nada más una preguntita a Jacob. ¿Esta aplicación estaría dividida por grados escolares o por nivel primaria, secundaria y bachillerato? Pues, va, yo quiero que sea, pues, por los dos, que venga siendo por grados y por escuelas. Por ejemplo, digamos que va a ser, digamos que yo soy de primero de primaria. Ahí está, y vas a luchar, pues, contra otro niño del mismo grado. Ok. Muy bien. Felicidad. Muchas gracias. Felicidades, ¿cómo? Y ojalá te vaya muy bien. Sí, pues, es que yo lo quiero también para que utilicen su celular de una manera divertida y educativa. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Muy buena propuesta. Gracias. Deja. Hola, mi nombre es Krisny. La idea, básicamente, es dedicada a la gente que le gusta los alimentos orgánicos, que le gusta cuidarse, que le gusta verse bien. Porque una cosa es verse bien por fuera, pero también hay que verse bien por dentro. Entonces, ese es el mercado final, como lo estoy llamando. Bueno, parte de mi mercado también son los empresarios y distribuidores de fresa orgánica, porque es mi producto estrella. Otros más, pues, serían los restaurantes, la gente en el extranjero, porque mi fresa va para exportación. Ese es mi target. La manera de llegar a ellos, pues, es por las redes sociales, que es un boom ahorita. Y nosotros, mi idea, básicamente, de lo que decía, es fusionar lo tradicional con todo lo moderno. Entonces, en lo moderno, no solamente me refiero a invernadero, a sistemas de riego, a plantas solares, no. Sino también a utilizar las plataformas digitales, que en el campo, bueno, en los negocios del campo se tienen un poco olvidadas. Entonces, también una manera de potenciarnos a través de ellas. Otra sería las expos, por ejemplo, la expo agroalimentaria, que se realiza en la Feria Nacional de San Marcos cada año. Y sería una manera de dar a conocer mi producto. Y que la gente vea que también en el estado producimos fresa. Entonces, sería otra manera de llegar hacia esa gente, a las páginas web, todo ese tipo de cosas. Y, bueno, mi mensaje publicitario, por así decirlo, es que es una deliciosa manera de cuidar el planeta. Porque las hojas son deliciosas y estamos cuidando al planeta. ¿Tienen algo sembrado? Ya estamos comenzando a plantar, o sea, a crear lo que es el macrotúnel, porque al principio era un macrotúnel. Y más adelante pensamos volverlo a un invernadero. Porque la fecha de siembra, pues, está por comenzar. Exactamente, ya que ya estás casi a tiempo, ¿no? Sí, en agosto, septiembre, más o menos, está la fecha de siembra. Exactamente. Ok, con la primera producción, ¿qué va a ser la primera acción que van a hacer? Todavía ni siquiera sembramos la fresa y ya tenemos compradores. Por ejemplo, está una cerveza artesanal en Calvillo, que desde que supo que teníamos el proyecto, dijo, yo les compro fresa orgánica porque la cerveza es orgánica. Y, bueno, es que aún no nos hemos sentado como tal a la exportación. Porque el primer año es mi meta. O sea, el objetivo principal es posicionar la marca y llegar a los mercados internacionales. Pero mientras eso sucede, como usted dice, ya tenemos algunos compradores locales que nos han hecho ofertas tentadoras para el producto. Ok. Pues muy bien, yo creo que es importante que te fijes primero las metas a corto plazo para que vayas a las metas a gran plazo, aunque es bueno que tengas ese futuro, ¿no? Y la visión. Felicidades. Gracias. Mucho éxito. Gracias. Felicidades. Hola, soy André. Mi idea es ser un youtuber turístico. Mi objetivo es dar a conocer que soy un youtuber turístico infantil y también mi otro objetivo es llegar a mil suscriptores y mil likes en seis meses. Mi target son los adultos, los jóvenes y los niños que les gusta ver videos de viaje en la plataforma de YouTube, que tengan también internet y computadora. Mi medio son los Facebook, Whatsapp, Instagram y también los folletos en los centros turísticos. ¿Qué hacen los youtubers turísticos? Vamos a conocer, por ejemplo, yo quiero dar a conocer a Aguascalientes, aquí estamos en el centro, miren, aquí está donde ponemos esa bandera, aquí está el Jardín San Marcos, así vamos a conocer pequeños lugares, negocios, etc. ¿Y cuál sería tu mensaje principal? Mi mensaje sería que la gente pueda conocer muchos lugares a través de la plataforma YouTube y en su hogar, y ahí va a poder... ¿Y para qué quieres que conozcan ese mensaje? Para que salgan a nuevos viajes, porque yo también, mi idea también es, entre paréntesis, es gastar poco dinero, porque la gente luego dice, ah, no tengo dinero, pero ¿para qué viajo? Y para que veo los youtubers turísticos. Y como la gente no tiene dinero, va a ver mi canal, para ejemplo, con 30 pesos te compras una torta, un jugo, unas papas, y ya puedes comer, listo, ya puedes volver a ir a tu viaje. Muy bien. Muy bien, bueno, pues ojalá, ojalá te puedas llegar a esos mil likes en seis meses, que seguramente lo vas a conseguir, si tienes una buena planeación en esto que es las redes sociales. Y mucho contenido para que la gente pueda venir a conocer también, pues nuestro estado que es tan bonito. Sí, muchas gracias. Felicidades. Felicidades. Muchas gracias. Gracias. Híjole, 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 híjole. Este es el punto en el que Jurada está deliberando para dar a conocer cuál de los niños, bueno, pues tuvo una participación más óptima el programa del día de hoy. ¡Suerte, chavos! Pues bueno, estamos aquí ya con ustedes, pues los elegimos, porque todos ustedes creemos que el proyecto que están presentando es muy importante, creemos que puede ser viable de que se efectúe, además de que su forma de desempeñarse durante su presentación, pues fue muy buena. Este, creo que tienen claro los objetivos, la manera de que se expresaron, los temas, cómo los abordaron, las preguntas. Entonces, creo que para nosotros fueron, este, muy importante cómo fue su participación, por lo cual, pues fueron los seleccionados. Entonces, este, el licenciado, el coach, nos dará conocer el ganador. Pues muchas felicidades a los tres, la verdad, lo hicieron muy bien, ¿no? Y muchas felicidades por su proyecto. Así es, este, felicitarlos a los tres, los vemos viable, este, hay que pulir algunos detallitos. Y bueno, por esta ocasión, nuestra ganadora, nuestra ganadora es Mimi. ¡Aplausos! ¡Felicidades! Mimi, la agencia deportiva Tune One Sport te regala un kit de material deportivo. Ahorita lo haremos de manera singólica y recibe estos balones de nuestra parte. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y bueno, para que esto no se quede solamente así, el Museo Descubre, a través del Instituto de Licea, estamos felices de invitar a todos, sus compañeros y a ustedes, a que pasen un día con nosotros en el Museo Descubre, entonces, para que todos se diviertan en grupo, todos, ¿vale? ¡Felicidades! Y para todos los emprendedores, también Tune One Sport les va a regalar un balón de básquetbol, a todos. ¡Uuuh! Lluvia, pues gracias. Pues muchísimas gracias, y felicidades a ustedes tres, y a todos los niños, claro está, y que sus proyectos continúen, no los dejen a medias, queremos que lleguen hasta el final. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!